Deslízate en el sueño del proglyphus Vaya, vaya Busca la mano pequeña maya Cinco mundos diferentes convivían bajo el mandato de cinco sabios ancianos Una antigua profecía predecía el nacimiento del caos, de la suma de dos mundos Un caos que nos llevaría a la destrucción de esos mundos tal y como ellos los conocían Así que los ancianos gobernaron sus tierras con una única ley inquebrantable No estaba permitido mezclarse Pero el amor no entiende de barreras Y dos diferentes mundos se enamoraron y quebrantaron la ley Parece que mi aventura llega a su final Seis libros que lo pueden cambiar todo O no, no lo sé Pero antes te voy a encontrar en su último libro el que solo tengo la tapa La batalla ha comenzado y mi armadura está lista Libros y recuerdos Y un nuevo inesperado enemigo El vagabundo Que lo inició todo y que parece que lo llevará a su fin Ahora solo hace falta que lo encuentre No sé cómo Pero lo haré Es por ella Es por las otras No sé si no ¿Me quieres robar o qué? ¿Me quieres robar? ¿Me quieres robar o qué? Hola, hijos. Ando buscando un feligrés. Ando en la calle. ¿70 años? Pelocanoso, barba abundante. Joder, qué listo el curita. Conozco unos cuantos así. Quedad con Dios. Las niñas crecieron como el reflejo de dos gotas de agua. Por fuera tan idénticas. Por dentro tan contrarias. Una buscaba la perfección, el equilibrio y la simetría. La otra era capaz de encontrar la belleza en la imperfección de las cosas. No se ponían de acuerdo las hermanas y todo aquel nuevo mundo seguía vacío. Carlos de Castro. Disculpe. Me está hablando a mí. No me tomo ir por imbécil. Usted entró a mi parroquia y me robó unos libros. ¿Quién es usted? Sí, ya me acuerdo. Usted es el hermano de Jesús Abad, ¿verdad? Él siempre admiró mucho a su profesor. Fue un alumno ejemplar. Ya. Y usted le llevó al ateísmo y esos malditos libros. ¿Dónde están? Subestimé el poder de esos libros y su influencia. No me van a perder más el tiempo. Devuélveme los libros. Vaya. Un viejo amigo. No voy a permitir que lo abrién a todos. Y yo ya lo reuní todos. Por eso, precisamente, porque sé de lo que son capaces. Por eso, he querido mantenerlos alejados unos de otros. No voy a permitir que traiga a Satanás a este mundo. Satan, no me hagas reír. Estamos hablando de fuerzas mucho más arcanas que sus estúpidas supersticiones judeocristianas. Deje ya de blasfemar por su sucia boca y tráigame los libros. No sabemos lo que es. Pero, sea lo que sea, es maligno. ¿Es así como mantuvo a Raya su hermano, padre Abad? NoRISPAR. Los libros, los libros. Los libros. Los libros, los libros Perdóname, señor, porque voy a pecar Perdóname, señor.